Están demasiado embarazadas, madres. ¿Eh? ¿No tienen magas, no tienen mujeres, no tienen hijos? ¿Qué son? ¿Están afuera? Al director, ¿sabes dónde vive la familia? ¿El director sabe? ¿Sabemos dónde vive la familia? ¿Usted también sabe? ¿Qué sabemos? ¿Usted es de vivir la familia? ¿Te vas a ver acá? ¿El director, el director, ¿sabes acá? ¿No va a hablar? ¿No? ¿No va a comer? ¿La comida la va a comer, sí, doctor? ¿Qué pasa si hay que hacer? ¿Qué pasa si hay que hacer? ¿Qué pasa si hay que hacer? ¿Eh? ¿Ahora de que siempre sí saben? ¿Qué pasa si hay que hacer? ¿Qué pasa si hay que hacer?